Y en la cita de Jesús y Blanca se pusieron melancólicos recordando a seres queridos. La verdad fue una cita muy agradable, esta vez hablamos de cosas más personales. Y hoy hablamos de las pérdidas, de la gente que llegó contigo a ese nuevo año y de la gente que ya no está. Si hoy fuera el último día, ¿qué te gustaría recordar? Me gustaría recordar a mis papás, a mis hermanos, que acaban de ir apenas. Aunque trate de aguantarme, se me salieron algunas lágrimas, me desagüe un poquito. Tengo un ángel en el cielo, un ángel que estuvo en esta tierra por ocho años. Y esos ocho años me dejó tanto, o sea, tanta sabiduría, tanto amor. Yo estuve en coma y yo estoy de vuelta. Y cada día para mí es una nueva oportunidad, cada día. He perdido a muchas personas también, pero aprendes a vivir con eso. Y aprendes a disfrutar a los que todavía están aquí. Me siento muy bien, he sentido cosas que nunca había sentido. Hubo tristeza, hubo alegría, hubo de todo, de verdad me voy muy contenta. Pues vamos a seguir caminando y a ver qué se nos da, ojalá que se nos dé todo lo que estamos pensando y planeando los dos. Pero hoy estamos festejando mi cumpleaños. Y tal y como decía una frase que tenían ahí atrás, las penas con café son buenas. Por eso estuvieron recordando a los seres queridos que se adelantaron, Jesús. Pero ¿cómo te sentiste con Blanca en esta cita? Sí, bastante bien, de hecho me sorprende que no me haya querido contestar ahora. ¿Le marcaste y no te contestó? Le marqué varias veces, le mandé varios mensajes, de hecho siempre me contestaba la primera, pero esta vez no. No sé, de hecho los dejó en visto, pero no tengo ni la menor idea. Te mando un mensaje, Jesús. Vamos a escucharla, a ver qué decía. ¿Ok? Hola, Jesús. Tengo algo importante que decirte. He disfrutado mucho estos días que hemos estado conociéndonos, pero me surge una situación familiar por la cual tengo que salir de México. Yo sé que tú me entenderás porque esta vez me requiere mi hija y necesito estar con ella. Te agradezco mucho y de verdad espero que encuentres a una persona que pueda estar contigo. Es el mensaje de Blanca que tuvo que salir. ¿Cómo te sientes, Jesús? Todo iba bien. ¿Te ilusionaste con ella? Un poco. Más bien bastante, porque no había… ¿Crees que era la mujer que estabas esperando? No había fallas, no había nada, todo iba bien. ¿Crees que en algún momento regrese? Dice que se va por tiempo indefinido. Sí. Jesús, no queremos que te desanimes. A veces las cosas en el amor no salen como uno quiere y espera. Pero nunca hay que perder la esperanza de que ese amor va a llegar. Pero cuando crees que ya lo tienes, de repente de la nada se va. Pero a veces uno no entiende por qué suceden las cosas. No, bueno, sí. Quizá no era el espacio y el tiempo de ustedes. No, aquí, bueno, yo entiendo que tiene un problema su hija. Así es, es un problema familiar. Y creo que soy… Tú harías lo mismo por tu hija. Exacto, soy la persona que debe de entenderlo eso porque yo haría exactamente lo mismo. Lo que no entiendo es por qué no me quiso contestar, quizás no me quiso lastimar. Exacto, también puede ser. Espero que me conteste y me diga qué onda. Lupita, pues yo lo único que quiero decirle a Jesús que no pierda la esperanza. Dicen que la esperanza se muere. Al último es buen hombre, iban bien, ahora sí me gustaba cómo iban como pareja. Y la esperanza no la debes de perder, ya llegará alguien que en verdad te quiera. Y pues vean, yo no pierdo tampoco la esperanza, así que échale ganas y para adelante. Por algo no se dan las cosas. Con esas palabras de ánimo, Jesús, vamos para adelante. Bueno, Jesús, en esta ocasión eres plantado, pero ya vendrá alguien más, ya verás. Ya eres plantado, plantado, plantado. Plantado, plantado. Gracias, mi Jesús. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Enamorándonos. ¡Gracias! ¡Gracias!